Las autoridades de salud confirmaron que las unidades de pediatría del Hospital Universitario del Valle y del Club Noel se encuentran colapsadas por menores de edad contagiados de COVID-19. De acuerdo con María Cristina Lesmes, secretaria de salud en el Valle del Cauca, los niños y niñas en su mayoría presentan síntomas gastrointestinales. Nos llama la atención el incremento de la patología y en ocasiones quirúrgica con niños contagiados del COVID-19. A los menores de edad sí les da coronavirus y los puede afectar, indicó la funcionaria. Ante esta situación, las autoridades insisten con el llamado al autocuidado por el incremento de casos y la mortalidad del coronavirus, ya que en tres clínicas de Cali las unidades de cuidados intensivos llegaron al tope de ocupación. Cabe mencionar que en el Valle del Cauca se está registrando más de 600 casos de COVID diarios en promedio, además de 20 muertes. Entre tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decretó la ley seca y toque de queda en la ciudad con el fin de evitar un colapso en los servicios de salud, debido a que las unidades de cuidados intensivos están en un 90% de ocupación por COVID-19 y otras enfermedades, ante la desobediencia de muchos ciudadanos que no cumplen con las medidas de bioseguridad. El funcionario señaló que evaluará el comportamiento de los caleños durante los próximos días y que dependiendo de los resultados se levantarán o intensificarán las restricciones en lo que resta del año. La Secretaría de Salud de Cali determinó que durante esta época se aplazaron los procedimientos quirúrgicos estéticos y no urgentes por el nivel de ocupación de los centros asistenciales. Es indiscutible que el número de casos de COVID incrementa en el Valle del Cauca. El 8 de agosto, que fue el día que tuvimos la cifra más alta en la época dramática que vivimos entre junio y julio, tuvimos 435 pacientes en UCI. Hoy tenemos 465, 30 personas más que en la época más dura de julio. Eso es una clara representación de que tenemos una alta ocupación de UCI.